Un importante avance de la historia de la medicina tuvo lugar hace un siglo, el descubrimiento de la insulina. Se trata de la hormona encargada de que el azúcar en la sangre, o sea la glucosa, llegue a las células y garantice la energía necesaria para realizar sus funciones. Cuando en 1921 un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto desentrañó los mecanismos de la insulina, se abrieron nuevas posibilidades desde la ciencia para tratar una condición con la que viven cerca de 400 millones de personas en todo el orbe, según la Organización Mundial de la Salud. La historia revela que el hallazgo de la insulina fue un hecho polémico, pero más allá de las pugnas entre algunos estudiosos, este paso de avance mereció el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1923. Por cierto, la primera persona que recibió insulina fue un niño de 14 años. Gracias a ese tratamiento se redujeron sus niveles de glucosa en sangre y orina, de ahí que su calidad de vida mejorara de forma considerable. Desde entonces los científicos proponen maneras novedosas para tratar la diabetes. ¿Cuáles son los enfoques contemporáneos en torno a esta condición de salud? ¿Qué tratamientos y tecnologías se exploran en la actualidad? ¿Cómo se inserta la ciencia cubana en este camino? En el siglo I, el médico griego Areteo de Capadocia describió la diabetes. Utilizó esta palabra que significa sifón debido al gran aumento en la excreción urinaria. En 1675, el galeno inglés Thomas Willis detectó el dulzor de la orina en las personas con diabetes y entonces añadió el término melitus, o sea, sabor a miel. Para comprender la clave de la diabetes, es imprescindible conocer la función del páncreas, un órgano que interviene en la digestión y además produce varias hormonas, entre ellas la insulina, que reduce los niveles de azúcar en sangre. Si el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina necesaria, la produce con una calidad inferior o si el organismo no la utiliza de manera eficaz, entonces aparece la diabetes. Desde el punto de vista médico, es considerado un síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas, desde el punto de vista clínico, que pueden obedecer a diferentes causas. Es muy importante señalar que están precedidos o acompañados de un trastorno metabólico que concierne tanto al metabolismo de los glúceos, de los carbohidratos y de las proteínas, pero fundamentalmente al metabolismo de los carbohidratos, que es lo que llamamos el azúcar. Podemos ver que hay distintos tipos de diabetes y bueno, que como te digo, constituyen un síndrome. Por ejemplo, la diabetes tipo 1. En este caso, el sistema inmune ataca y destruye a las células beta del páncreas que producen insulina. Por tanto, oculte una deficiencia absoluta de esta hormona. Antiguamente se pensaba que era exclusiva del niño, hoy sabemos que no. La diabetes tipo 1 se puede presentar en cualquier momento de la vida, aunque verdaderamente sí es más frecuente en personas más jóvenes, incluso en los niños. Su característica más importante es que cuando se diagnostica es de manera más aguda. O sea, el paciente muestra más síntomas que otros tipos de diabetes. Y muy importante más aún es el tratamiento. Los pacientes que tienen el diagnóstico de diabetes tipo 1 van a requerir insulina toda la vida. Otro tipo de diabetes es la 2, que incluye entre el 85 y 90% de los casos. Aunque de manera general se manifiesta en los adultos, puede aparecer a cualquier edad, incluso durante la infancia. En este caso, el cuerpo se hace resistente a la insulina o no produce suficiente. Factores de riesgo como el sobrepeso y la edad inciden en su aparición. Si bien para el tratamiento de las personas con diabetes tipo 2 se indican medicamentos por vía oral, dieta y ejercicios, en algunas ocasiones también pueden requerir que se les suministre insulina. Es muy importante, sobre todo para nosotros los médicos, no confundirse a la hora de clasificar la diabetes. Usar insulina no significa que el paciente tenga una diabetes tipo 1. Un paciente con diabetes tipo 2 puede perfectamente usar insulina, ya sea de por vida o ya sea por alguna situación especial y no es un paciente con una diabetes tipo 1. Durante el embarazo, algunas mujeres desarrollan un tercer tipo de diabetes mellitus, llamada gestacional. En la embarazada pueden haber factores de riesgo como son el sobrepeso y la obesidad, la edad materna avanzada, o sea por encima de los 35 años, los antecedentes familiares de diabetes y bueno, el embarazo como tal que tiene un efecto diabetogénico, o sea, se producen hormonas que contribuyen por supuesto a elevar la glucemia. Por lo general, este tipo de diabetes desaparece después del parto. Sin embargo, cuando una mujer la ha padecido debe ser atendida para evitar que se manifieste una diabetes tipo 2 en otro momento de la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, otras causas también pueden provocar diabetes, como ciertas deficiencias genéticas, trastornos endocrinos y el consumo de algunos medicamentos. En estos casos, si la enfermedad es curable o si concluye el tratamiento que la provoca, la diabetes tiende a desaparecer. Como habíamos comentado, la diabetes tipo 2 es la más frecuente y muchas veces está asociada a factores de riesgo como la obesidad. En este caso, lo importante es que determinados hábitos pueden modificarse en función de mejorar la calidad de vida después del diagnóstico e incluso antes. De hecho, existe el término prediabetes, muy debatido en el contexto médico, pero que en la actualidad tiende a generar consenso. La diabetes tipo 2 no aparece de hoy para mañana. La diabetes se precede por un tiempo en que en el individuo comienza a incrementar el sedentarismo, comienza a aumentar de peso, a tener dietas inadecuadas y en este tiempo no hay percepción de riesgo. Yo diría que el gran síntoma de la diabetes tipo 2 es la ausencia de síntomas. Y tal vez por un chequeo de rutina, ya sea del centro de trabajo para una cirugía donde le hacen el diagnóstico, tiene entonces una glucemia elevada que le da el diagnóstico de diabetes. El concepto de salud en el ser humano ha tenido varios enfoques, algunos muy centrados en el cuerpo como escenario biológico. Sin embargo, en la actualidad, la interpretación de la salud y los factores que la determinan, así como las propuestas de tratamientos, pasan por el análisis de los contextos sociales en los que se desarrolla una persona. Este punto de vista permite abordajes más certeros de la diabetes. Hay que tener en cuenta que Ese individuo vive en un determinado ambiente. Hay que tratar de conocer cuáles son sus hábitos, cuáles son las relaciones que establece con las personas que lo rodean, en qué lugar vive, cuáles influencias culturales tiene, cómo se desarrolla en su actividad laboral, cuáles son sus horarios. Si nos divorciamos de esto, si lo sacamos de esas realidades, no estamos educando adecuadamente a una persona que viva con diabetes. Por eso es tan importante lograr una relación médico-paciente que contribuya a lograr estos objetivos. En Cuba se concibe una red de apoyo a las personas que viven con diabetes, formada por el Instituto Nacional de Endocrinología, Servicios para Embarazadas y Centros de Atención al Diabético. Esas instituciones educan a los pacientes, familiares y al público en general. Además, atienden de forma ambulatoria a las personas que lo requieran para estabilizar sus parámetros y aprender a vivir con diabetes. Yo debuté con la diabetes cuando tenía 18 años, hace 19 ya de ella, y desde el primer momento me he atendido siempre aquí en el Centro de Atención al Diabético. Esta es una condición para la que es necesario tener una educación a la hora de poder manejarla de una forma que sea eficiente y poder evitar las complicaciones que puede la diabetes ocasionar. Una educación que va desde cómo alimentarnos, los ejercicios, saber cómo es el comportamiento de nuestro cuerpo a los distintos niveles de azúcar en sangre para poder regular de una forma eficiente la cantidad de insulina, que en mi caso, que soy diabético tipo 1, o insulino dependiente, debo administrarme. Dentro de las acciones de educación que a lo largo de estos 19 años yo he estado involucrado, está la experiencia del grupo Endulzame la Vida y no el Cuerpo, que se fundó en el 2010 y que inicialmente éramos los jóvenes diabéticos, pero ya lo conformamos todas las personas que están interesadas en conocer un poco más sobre esta condición y que lo que hacemos es compartir los conocimientos para poder tener una mejor calidad de vida con esta condición. La diabetes puede limitarte lo que tú desees que te limite. Si usted tiene una adecuada educación, un adecuado control, uno puede ser capaz de realizar todas las actividades que quiere la vida y las cosas que uno se proponga. En la región de las Américas, más de 60 millones de personas viven con diabetes mellitus tipo 2 y a nivel mundial la cifra puede llegar a los 700 millones para 2045. En Cuba, datos de 2020 señalaban una prevalencia de 66,9 por cada mil habitantes. Las provincias con mayor incidencia fueron Santiespíritus, La Habana, Matanzas y Camagüey. Siempre que sea posible, los especialistas, por supuesto, recomiendan evitar la diabetes. Sin embargo, cuando una persona tiene esta condición, el diagnóstico precoz y el control desde el conocimiento le permiten llevar una vida plena. Para esto, un paso fundamental es medir la concentración de glucosa en sangre y existen diversas maneras para hacerlo. Algunas requieren los servicios de especialistas de los hospitales, mientras los dispositivos portátiles facilitan ese control en escenarios de la vida cotidiana. En Cuba, científicos del Centro de Inmunoensayo desarrollan biosensores que pueden mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. El Programa Nacional de Atención al Diabético ha permitido que Cuba sea el país con mejor control glucémico en América Latina. Así lo confirma la Organización Panamericana de la Salud. A ese resultado, mucho contribuye el Centro de Inmunoensayo, que desde el 2008 aporta dispositivos muy útiles para que las personas con diabetes puedan verificar varios parámetros. En la planta de producción de este lugar, por ejemplo, se procesan biosensores, una tecnología muy necesaria en el control de la enfermedad. Esta planta de producción de biosensores de glucosa es fruto de una transferencia tecnológica que se hizo con una empresa de procedencia china, que es líder de este tipo de productos en su país. El proceso de producción de los biosensores de glucosa cuenta de seis etapas. La etapa de impresión, que es donde se realiza la impresión de los electrodos en unas láminas de interés palado, conocida como láminas de P, que la tecnología que se emplea específicamente en esa etapa es la impresión por serigrafía. Esta es una tecnología de amplia aplicación en nuestra industria, así como en otras. Es la misma que se emplea para inscribir, por ejemplo, los culores, carteles, etc. Posteriormente, hay una segunda etapa donde se dispensa en la zona de reacción las disoluciones que reaccionan con la muestra del paciente. En esta planta, el proceso productivo se ha vuelto más eficiente gracias a las prácticas innovadoras de los propios trabajadores. Por ejemplo, lo que ocurría de forma manual en un biodispenser, o sea, el equipo que permite dispensar las sustancias químicas que luego reaccionan con las muestras del paciente, ahora se genera de manera semiautomática. El proceso de dispensación siempre ha sido de forma manual y este ha sido un problema para la calidad y la eficiencia del proceso productivo, por lo que el grupo de ingeniería y mantenimiento en colaboración con el grupo de instrumentación se dio a la tarea de desarrollar un equipo capaz de semiautomatizar este proceso, posibilitando la humanización del trabajo, el aumento del flujo productivo y la calidad. Se utilizaron las tecnologías existentes en otras áreas y se adaptaron a este proceso, tecnologías como de hardware y de software y de la parte de mecánica. Esto permite el aumento del flujo de dispensación en menor tiempo posible y la calidad de la bota requerida en este proceso. El trabajo en esta área de la planta concluye con el empaque de los biosensores. Listo para pasar a un periodo de estabilización por un tiempo determinado para después en otra área de la planta, que es el área ya le decimos área convencional, se calibra, se le asigna el código al biosensor después que se estabilizan esas disoluciones enzimáticas. Se evalúan sus requisitos analíticos, o sea, se comprueba que realmente la respuesta de esas tiras esté acorde con la concentración que debe dar. Y ya posteriormente se pasa a la última etapa del proceso, que es cuando se conforman los estuches donde van las tiritas a los biosensores, acompañado con las lancetas, que son las que se colocan en el funcionador para extraer las manos. ¿Y de qué manera los biosensores transforman los modos de entender la diabetes y además la calidad de vida de los pacientes? Este sistema es muy importante para los diabéticos porque permite monitorear la concentración de glucosa en sangre. De este modo evitar las complicaciones de esta enfermedad. A pesar de estos esfuerzos, nuevos desafíos aparecen hacia el incremento de la producción. Pero, ¿qué soluciones se proponen en este camino? Hemos trabajado líneas de trabajo para automatizar la tecnología que eso nos va a permitir lograr mayor rendimiento productivo y mejor calidad. Es un trabajo que lleva tiempo porque además de requerir recursos financieros, también pasa por puesta en marcha de equipos, convertirlos en que sean más productivos sin que se vayan de su esencia. Tenemos previsto en los próximos cinco años, lograr incrementar la capacidad productiva a niveles mucho más altos que nos va a permitir darle una mayor respuesta a nuestro sistema de salud que realmente demanda mucho este producto. Sin dudas, las oportunidades que aquí se generan permiten mejores resultados en el diagnóstico precoz y control de la diabetes para evitar sus posibles complicaciones. Impulsos desde el conocimiento científico para el bienestar de todos. Otro de los factores que complementa el control de la diabetes para desarrollar una vida plena es la alimentación. En este sentido, existe la idea de que las personas deben seguir una dieta estricta y muy limitada. Pero, ¿es así en realidad? Dieta es todo lo que comemos. Dieta no es algo que necesariamente tiene que ser restrictivo. Es la forma en que nos alimentamos, que puede estar relacionada con la salud o que puede estar relacionada con la enfermedad. Que hay determinadas enfermedades en las cuales se sugieren determinadas formas de alimentación para contribuir al control de esas enfermedades, y es cierto. La persona con diabetes no está excluida de un alimento en particular, solo que tiene que conocer cómo ese alimento contribuye a su control y de qué forma mejor pudiera incluirlo en la alimentación. Muchas veces encontramos recomendaciones de dietas para diabéticos. Sin embargo, esas propuestas comienzan a ser superadas desde el conocimiento científico, que toma en cuenta el entorno social de cada persona. Hay personas que vienen buscando una dieta para una persona con diabetes. Incluso en los medios de salud se maneja la dieta del paciente diabético o una dieta para diabéticos. Eso no es adecuado. La sugerencia de un plan de alimentación se hace de acuerdo al individuo que tiene delante y ciertamente hay formas de manejar cantidades, proporciones, valoraciones de momentos en los que se lleva una cosa y se lleva la otra. Pero, y para eso hay personas que están dedicadas a eso, son los licenciados de nutrición y dietética, que manejan al paciente con lo que requiere en determinados momentos de acuerdo al gasto energético total de ese paciente, teniendo en cuenta, por supuesto, su metabolismo basal. Por eso tiene que ser individualizado, personalizado. No es que el paciente con diabetes no pueda hacer esto o tenga que hacer lo otro o está imposibilitado de mirar tal cosa, ¿no? Solo que hay que respetar el momento y qué es lo que va a pasar después. Cómo manejar de acuerdo a lo que requiera de alimentación, el tratamiento farmacológico, la actividad física que necesite, en qué contexto sucede, qué hora del día podrá ser. O sea, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Como hemos visto, existen diversas formas para mantener la diabetes bajo control. Sin embargo, a veces pueden surgir complicaciones como las úlceras de miembros inferiores, una preocupación de pacientes y médicos a nivel mundial. Los científicos cubanos también investigaron este fenómeno y de ese análisis surgió una de las propuestas de mayor impacto de la industria biotecnológica en el país. Desde el 2007 se incluyó en el cuadro básico de medicamentos de Cuba un producto único de su tipo en el mundo y fruto del desarrollo de la biotecnología nacional, el Everpropay. Este medicamento está basado en un factor de crecimiento, que es el factor de crecimiento epidérmico que se obtiene en este centro desde 1988. Este medicamento es la primera intervención farmacológica para lesiones de alto grado. Son lesiones profundas, son lesiones complejas por los planos anatómicos que están involucrados. Con este medicamento ha disminuido el riesgo de amputación en más del 70% en Cuba. Además de la posibilidad de cicatrizar, el mayor éxito de este producto es que mantiene ese efecto de cicatrización durante largo tiempo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Puede rejuvenecer el tejido que se dañó a nivel local? Nosotros hemos realizado estudios de expresión de genes que tienen que ver con la biología de la cicatrización, con la biología del ciclo celular en el tejido, también con otros procesos como la sobrevida, como el estrés oxidativo, y hemos visto que la aplicación intralesional del factor de crecimiento epidérmico despierta estos genes que han estado dormidos debido al efecto de la diabetes propiamente, garantizando que esa úlcera en primer lugar cicatrice, pero en segundo lugar, este medicamento instaura en el tejido del diabético un fenotipo rejuvenecido que hace que no vuelva a aparecer la úlcera en estos pacientes. Y esto se traduce también, no solamente en el rejuvenecimiento de la úlcera, sino también en una mayor sobrevida del paciente a largo plazo. Pudimos comprobar que no solo la úlcera cicatrizaba, sino que todo su organismo mejoraba. Y esta mejoría a nivel sistémico, pues a su vez se traduce o ayuda a que la úlcera cicatrice mejor y en menos tiempo. Si bien los resultados de este medicamento son muy favorables, la detección del pie de riesgo y de otros problemas es fundamental. El énfasis debe estar en la posibilidad de evitar la aparición de úlceras. Lo relevante fuera que nosotros pudiéramos prevenir las úlceras. Y yo creo que en gran medida la capacidad que tendríamos de prevenir se trata en el diagnóstico prematuro del llamado pie de riesgo. Se trata de un pie en el cual usted explora la sensibilidad, si desde el punto de vista neurológico valora la presencia o no, de los pulsos distales, la temperatura del pie, la presencia de hongo. O sea, todos estos son factores de riesgo. Yo considero que independientemente del trabajo que hacen los especialistas en angiología o en endocrinología, una simple inspección del pie de los pacientes diabéticos por parte del médico, la enfermera de la familia, estoy convencido que va a tener una traducción, una repercusión extraordinaria en términos de reducir la incidencia de la enfermedad. El diagnóstico precoz y el tratamiento temprano de la diabetes favorecen un mayor bienestar para los pacientes. Medicamentos como el Everpropet también forman parte del esfuerzo cotidiano de la ciencia a favor de la vida. Una mirada al panorama global nos permite acercarnos a los más recientes aportes para elevar la calidad de vida de las personas con diabetes. Dos escenarios tecnológicos resultan claves. Las nuevas propuestas para la medición de glucosa en sangre y las formas ingeniosas de administración de medicamentos para controlar diversos parámetros. Cuando con la intención de anticiparnos miramos hacia el escenario global, los más recientes aportes encaminados a enfrentar los efectos y controlar esta enfermedad sin tener en cuenta la edición genética, nos permiten ser mesudadamente optimistas. El primero, la medición de glucosa, que se constituye en tal vez la principal molestia para la persona que padece esta deficiencia, que hasta ahora debe pincharse la piel para obtener una gota de sangre y proceder a su análisis posterior. Justo para aliviar esta situación, aparecen alternativas como los monitores de glucosa con el llamado sistema FLASH, consistente en un sensor en forma de filamento flexible de 5 milímetros de largo por 0,4 milímetros de diámetro que se inserta debajo de la piel, generalmente detrás del brazo, sin limitar la vida cotidiana de su portador. Este dispositivo realiza lecturas continuadas de glucosa durante al menos 14 días. Con solo pasar por encima el móvil o el lector que se facilita con el sensor, se obtiene la información deseada. Otra variante se presenta bajo la forma de un tatuaje consistente en un sensor que se adhiera a la piel y mide los niveles de glucosa a través del sudor, con una variante cercana que colecta el sudor cuando se presiona la yema del dedo sobre la superficie de un sensor durante un minuto. Para cerrar las propuestas en esta dirección, las empresas Samsung y Apple están enfrascadas en lanzar al mercado modelos de relojes inteligentes o smartwatch que incluirían sensores ópticos capaces de monitorear el nivel de glucosa en sangre de forma no invasiva a partir de una técnica conocida como espectroscopía RAMAN. Pero hay más. También y de forma destacada, el proceso de suministro de medicamentos ha sido beneficiado, con el objetivo de sustituir la inyección convencional de jeringuilla y aguja, procedimiento francamente invasivo y molesto, se proponen como un primer ejemplo las llamadas bombas de insulina, dispositivos tecnológicos ligeros que el paciente lleva en un bolsillo, son más pequeños que un móvil, y están programados para suministrar el medicamento durante varios días a través de un tubo fino de plástico cuyo extremo queda introducido bajo la piel por varios días. Además, desde 2014, se vienen desarrollando mecanismos conocidos como, escuche bien, jeringuillas sin aguja, que simplemente eliminan el pinchazo. Los desarrolladores han conseguido combinar variados recursos tecnológicos en función de enviar de forma controlada un chorro líquido portador del medicamento a más de 300 kilómetros por hora, de manera que atraviese la piel. Para terminar esta selección de logros, no podemos olvidar un proyecto en fase experimental que tiene como objetivo, escuche bien, crear células beta artificiales que imitan las funciones de las células originales. Se pueden administrar por vía subcutánea o mediante un parche para la piel, indoloro y desechable. Entonces, hay razones para seguir impulsando las investigaciones desde un mesurado optimismo. Junto a los avances científico-tecnológicos, varios especialistas cubanos promueven un abordaje de la diabetes que permita sobre todo modificar conductas. El triunfo en la diabetes lo tenemos en la educación, en el control y en la pesquisa precoz de las posibles complicaciones. Yo insistiría en la necesidad del tratamiento individualizado y personalizado. Eso es básico. No encasillarse en una forma estática, en verlo de forma dinámica, de acuerdo a cómo va transcurriendo el ciclo de la vida y la forma en que el individuo percibe su propia condición patológica. Uno siempre tiene que pensar en cómo estoy, cómo me siento y los familiares, las personas que conviven con una persona que tenga esta condición, también tienen que tener presente que no es una limitante. Uno puede realizar cualquier actividad siempre que tenga control y educación. La búsqueda y el intercambio de conocimientos sobre la diabetes mellitus debe continuar con fuerza tanto para prevenir el desarrollo de esta condición como para ayudar a quienes ya la tienen. Además, es necesario seguir promoviendo investigaciones científicas que permitan concebir abordajes más efectivos de la diabetes. De igual forma, la comprensión de los factores socioculturales que influyen en las posibilidades de tener una vida sana deben complementar la búsqueda de nuevas soluciones. La búsqueda y el intercambio de conocimientos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.